Bueno, en nuestra gustada sección de lo judicial vamos a arrancar con esta información porque se declaró culpable Mark Chávez, una de las cinco personas acusadas en la muerte de la estrella de Friends Matthew Perry en octubre del 2023, en un tribunal de Los Ángeles, sobre todo de suministrarle ilegalmente que tamina al actor, por lo que podría enfrentarse a una pena de hasta 10 años de prisión. El tribunal decidió que la sentencia de Chávez se dará a conocer hasta el 2 de abril del 2025. Previamente le fue retirada su licencia y ahora se difundió que tiene un acuerdo con las autoridades para esclarecer el caso.